Los trabajadores de la aerolínea italiana Alitalia han secundado hoy una huelga en protesta por el plan de saneamiento de la empresa. Se quejan de que prevé la sustitución de forma unilateral del convenio colectivo nacional ya vencido por otro corporativo que conllevaría una rebaja de sueldos y se sumaría a los despidos que tiene previsto ejecutar Alitalia para reducir sus pérdidas. Giancarlo, uno de los trabajadores presentes en la protesta en el aeropuerto romano de Fiumicino, se queja de que las condiciones contractuales empeorarán aún más. Lo que queremos hoy es un contrato de dignidad que vaya a respetar el derecho de la Italia y de la Europa. La aerolínea tuvo que suspender el 60% de los suelos previstos para este jueves desde los aeropuertos italianos de Roma, Milán o Venecia, pero también desde otras bases internacionales como Barcelona, París, Nueva York o Frankfurt. También canceló 34 vuelos programados para mañana a Roma y Milán, además de otros 13 que debían partir desde ciudades extranjeras como Madrid, Barcelona, París, Londres, Moscú o el Cairo. Todo a pesar de que la compañía activó ya desde primeras horas el jueves un plan extraordinario para reubicar al mayor número de personas posible. La empresa arrastra desde hace más de una década serios problemas financieros que no ha resuelto a pesar de la entrada en su capital en 2014 de Etihad. Mañana los sindicatos y la dirección de la Italia tienen previsto mantener una reunión para buscar una salida después de que el gobierno haya intentado mediar en los últimos días sin conseguir evitar la huelga.